Maris Payne, ministra de Exteriores de Australia, se reunió en Bangkok con su homólogo tailandés Dom Pramut Winai para interceder en favor de la joven saudí que huyó de su familia a la capital tailandesa tras apostatar del Islam. Así lo afirmó en una conferencia de prensa la ministra australiana tras reunirse con Pramut Winai, con el que abordó diversos asuntos bilaterales en esta visita oficial. Sobre la saudí Rahat Mohamed Al-Khunun, Payne afirmó que Australia está ahora implicada en los pasos de evaluación del proceso del asilo solicitado en su nombre por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNOR, que tiene a la joven bajo su protección en Bangkok. Payne añadió que no puede precisar cuánto tiempo requiere el proceso de evaluación y señaló que depende de Al-Khunun solicitar poder viajar a Australia para esperar allí a que terminen los trámites. Según la policía, el padre de Al-Khunun, que llegó ayer a Tailandia, pidió poder reunirse con su hija y que ACNOR la convenza para que vuelva a casa con su familia. Peticiones a las que ella se ha negado de antemano.